sean bienvenidos al lanzamiento del nuevo canal especializado en logística highlogistice channel un canal en la web donde usted aprenderá y se capacitará en logística de una forma diferente bienvenidos highlogistice channel la logística a tu alcance clave del éxito de china estuvo representado en el tema de la en el tema del desarrollo del desarrollo de las de los elementos existentes de los que ellos tenían en ese momento ojo con esto empezó entonces también ya como como empezó a penetrar duro el tema de el tema de la logística llegaron los grandes aviones de logística a nivel mundial y le hicieron ver a los chinos a los chinos que ustedes saben que los chinos fueron antes antes que ser comerciales son guerreros por naturales ellos han peleado toda la vida son guerreros y entonces por allá con un libro del arte de la guerra que también lo mantienen esos gerentes lo mantienen ahí al del general sucio entonces el arte de la guerra el arte de la guerra lo utilizan para todos sus aspectos comerciales y hoy en día todo el departamento estratégico de las fuerzas militares tiene relación con las partes comerciales de china es decir ellos demuestran ellos demuestran como han demostrado grandes generales de la historia que estudiando la guerra pueden estudiar todos los procesos productivos entonces de ahí que hoy en día en todas esas maestrías y en todos esos doctorados se lea a Mao Zedong como un elemento guía para la alta dirección y la alta gerencia y si ustedes estudian los principios de la guerra y estudian todas esas cosas todo eso se acomoda y se acomoda al sector comercial de donde todos los grandes avances comerciales todos se han desarrollado y si vamos a comercio internacional la logística nace en la guerra el contenedor nace en la guerra nace en la guerra el transporte multimodal nace en la guerra la internet nace en la guerra después pasan a ser elementos esenciales de la guerra y luego y luego se comercializan eso es lo que ha pasado con estos con estos inventos entonces los chinos como antes que todos son estrategas vieron en todo el desarrollo militar y en el origen de la logística vieron caramba un gran potencial entonces usted habla con un director usted habla con un gerente en china habla con un gerente en china y ese gerente le sabe hablar a usted de logística y sabe la importancia logística y trabaja entre la logística y colaboran muy duro en el tema logística y el tema del desarrollo logístico oigan bien el tema del desarrollo logístico sumado al sistema comunista al sistema comunista que hoy en día pues estas regiones del país no tienen nada de comunista sumado a ese sistema caramba es lo que ha logrado permitir todos esos procesos productivos acelerados porque si ustedes pongan a imaginar cómo hacen estos chinos para desarrollar semejantes procesos productivos si no están acompañados de una materia que se llama la logística entonces para ello la logística es un factor fundamental en el desarrollo productivo y comercial entonces y todo está ajustado y basado en el desarrollo de las estrategias comerciales por su estructura y su formación militar que llevan ellos de por sí en su cabeza entonces viene un factor fundamental y es la disciplina la disciplina la disciplina que ellos pues es una cultura extremadamente trabajadora y extremadamente y extremadamente disciplinada entonces ya van viendo ustedes porque yo les decía a ustedes al principio al principio yo les decía eso vamos a hablar un poquitico de Corea de Corea para dar cierre a esto porque vuelvo y le digo es muy difícil en cual en una hora uno puede llevar a cabo este 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 tema Óyeme bien, Corea es un tema extremadamente importante y creo que se va, está a puertas, bien ustedes saben que Colombia inicialmente suscribió un acuerdo con Corea luego se firmó el tratado de libre comercio en Seón luego lo firmaron aquí en Bogotá el tratado de libre comercio y luego pasó a la corte constitucional para que la corte constitucional firme y le dé el visto bueno de constitucional o de inconstitucional en ese acuerdo lleva un año ya la semana pasada por ahí se pronunciaron que estaba a puertas de que declaren constitucional o inconstitucional el tratado de libre comercio si se llega a declarar constitucional pues entonces inmediatamente empezamos de una forma efectiva y agresiva a trabajar con Corea del Sur si lo demás ya sigue su tránsito si lo demuestran inconstitucional pero hablemos un poquitico de Corea mire es interesantísimo el tema de la el tema de la el tema de la logística y invito a que la gente estudie un poquitico más ese país que es muy fácil estudiar el desarrollo de ese país para que ustedes tengan para que ustedes tengan una imagen bien sencilla Corea del Sur es un país que tiene 99.000 kilómetros cuadrados 99.000 kilómetros cuadrados para que tengan un referente Antioquia tiene 63.000 kilómetros cuadrados Casanare tiene 104.000 kilómetros cuadrados entonces que concluimos que Corea del Sur no es más que el departamento de Colombia en ese departamento de Colombia como en esa área del departamento de Colombia ahí habitan cohabitan 49.9 70 millones de habitantes es decir casi 50 millones de habitantes casi exactamente lo mismo que tiene Colombia que Colombia tiene como 48.7 bien contados o mal contados entonces en ese departamento está Colombia y observen esto del año 1914 a 1940 los japoneses eran más que pobres no hay una palabra yo no encuentro una palabra una palabra que pueda calificar el nivel de pobreza de Corea porque no es pobre no es pobre es por debajo de pobre miseria por debajo de miseria hablemos esclavitud por debajo de cosas hablemos condiciones paupérrimas no hay palabra no hay palabra y oiganme bien no hay palabra para demostrar la pobreza de Corea del Sur porque ni las ratas y no es una expresión vulgar cuando yo digo ni las ratas porque las ratas eran el elemento vital número uno de sustento de los coreanos para aquellas épocas o sea ese era el manjar que comían los coreanos entonces es una palabra muy bonita cuando yo digo ni las ratas entonces ¿qué pasa? para decirles que estaban extremadamente pobres habían venido de la primera guerra mundial eran esclavos eran esclavos directos eran una sociedad totalmente esclava de los japoneses vino la primera guerra mundial pobreza absoluta vino la segunda guerra mundial pobreza aniquiladora total y absoluta ya después ustedes ya saben la historia que pasó ya con la división de las dos Coreas vienen después de la segunda guerra mundial vienen los tratados vienen las cosas viene la repartición del triunfo entonces palabra más palabra menos dicen los rusos nosotros nos quedamos del paralero para arriba ustedes del paralero para abajo nos dividimos esa bota esa bota coreana entonces los unos quedan con incidencia rusa los otros quedan con incidencia americana los Estados Unidos no estaban volviendo en su economía porque había acabado de pasar la segunda guerra mundial apenas estaba la restauración se presenta entonces aprovechan inmediatamente los rusos y los chinos para desarrollar el comunismo aprovechan para presionar y bregarse a provocar y tomarse en esa parte de Corea en que llegan los Estados Unidos y rápidamente le dice al mundo necesitamos salvar a nuestros hermanos coreanos entonces a través de la ONU entonces Colombia inmediatamente levanta la mano y Colombia dice sí, listo yo participo yo participo en esa yo participo en esa en esa en esa guerra correcto entonces entra en ese momento lo que quiero lo que quiero traer a colación es que había una pobreza absoluta 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 esa guerra se dio gracias al aporte al aporte económico de los países aliados que participaron que participaron en el conflicto entonces déjenme decirles que empezó empezó la famosa guerra de Corea y ahí entra Colombia a participar pero por qué les estoy diciendo ya a ustedes y vuelvo y les repito pero por qué este señor vuelve otra vez y se mete con la guerra es que es que sabe más de guerras que de logística pues no señores sino que es que el tratado de libre comercio de Corea tiene una connotación 100% tiene una gran connotación en el tema de la guerra porque es denominado por eso se denomina un tratado de sangre ¿por qué se denomina un tratado de sangre? porque 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 4.864 colombianos fueron a esa guerra fueron a esa guerra de esos 4.800 438 fueron heridos es decir colombianos nuestros abuelos o nuestros bisabuelos derramaron sangre allá quedaron allá y allá quedaron 160 muertos colombianos nuestros y allá estuvieron 28 prisioneros nuestros y allá quedaron dos desaparecidos nuestros colombianos entonces el tratado de libre comercio tiene una connotación militar tiene una connotación de hermandad entonces viene el tratado de libre comercio y dice señores nosotros necesitamos no estoy hablando de la no estoy hago un paréntesis que no estoy hablando si yo estoy de acuerdo que sea constitucional o inconstitucional estoy diciendo cómo se precó cómo es la historia de ese tratado y ahorita lo vamos a llevar a la logística entonces el tratado el tratado que se suscribió entonces el tratado que se suscribió con Colombia tenía una una de las del espíritu del espíritu del tratado era que los coreanos nos hicieron a nosotros los coreanos dijeron mire nosotros necesitamos tomarnos nosotros necesitamos tomarnos el mercado de América en especial necesitamos penetrar a los Estados Unidos para eso necesitamos unos puentes comercial para eso necesitamos unos puentes ya necesitamos necesitamos unos puentes comerciales para llegar a los Estados Unidos Les proponemos que ustedes sean nuestros aliados. Ahí entonces Colombia empieza a decir sí. Y también nos dijeron nosotros, vengan, ya voy a terminar, necesitamos que ustedes vengan aquí a Corea y nosotros seamos, y nosotros aquí en Corea seamos el puente para que ustedes entren a penetrar el mercado asiático, porque somos más o menos un país de sus mismos números de habitantes y así fácilmente ustedes pueden penetrar el mercado de Asia. Entonces ahí empezó esta situación. Pero entonces, ¿qué pasaba? Ya para terminar, dos minutos para terminar, dos, tres minutos, medio enero para terminar, para que vean algo supremamente importante. Resulta que venían de una pobreza absoluta, total. Entonces pasó la guerra, después de la guerra del 53 quedaron todavía mucho más pobres. Entonces ahí empezó la transformación en los años 60, conflictos por el poder. En los años 70 asume un golpe militar el general, el general Parker da un golpe militar y con mano dura y con desarrollo tecnológico, óyeme bien, con mano dura y con desarrollo tecnológico empezó a disparar el país. Hoy en día es el país número uno en desarrollo tecnológico, número uno en desarrollo tecnológico. Recordemos que Corea es la tercera potencia económica en la región. Está China, Japón y luego sí ya. Y es el decimotercero a nivel mundial. Hoy en día, con desarrollo tecnológico, el general Parker logró llevar ese país a donde hoy está. Siéntese que la hija, que después de que el general fue asesinado en el año 1979, su hija, que era los ojos de su vida, su hija ya era una estudiante sobresaliente y hoy en día es la actual presidente. O sea, la señora Parker, que es ingeniera de Stanford, ingeniera eléctrica de Stanford, es la hija del general Parker, que fue el padre de la transformación económica, política y social de Corea. Y llevó a este país de no tener absolutamente nada a ser una potencia. Y sí que sé que en Corea no, la tierra de Corea no da absolutamente nada. Lo único que se encuentra en Corea son unas minas de carbón y un carbón malo que da el A2 que sirve solamente para hacer lápices. Entonces, con esto es para decirles, señores, que el desarrollo tecnológico es una cosa y la disciplina es una cosa rampante. Señores, me veo obligado ya a terminar, ya por aquí me están llamando la atención por el tiempo. Rápidamente algunas preguntas. Les quiero compartir mi celular. Mi correo electrónico, aquí no veo la forma de describirlo. Mi correo electrónico es muy fácil. Es mi nombre, Mauricio Echeverry Blair, B-L-A-R, Mauricio Echeverry, S-Echeverry, con i de puntico, con i latina, Echeverry Blair, arroba gmail.com. Y mi celular es el 310-630-5720. 310-630-5720. Mauricio Echeverry Blair, B-L-A-I-R, arroba gmail.com. Yo estoy ubicado en Medellín, Colombia. Muchas gracias y muchas gracias. Espero que este conversatorio haya dado, haya dado algunas ideas, haya dado algunas cosas. Reitero, es muy difícil hablar de un tema de China y de Corea del Sur y de todo este tema de logística en 45 minutos, 50 minutos, una hora, pero hemos tratado de hacerlo. Por favor, no olviden ni contactarme. Una feliz tarde. No sé si hay preguntas por aquí o ya no tengo espacio de preguntas. No sé. Ese es el correo, Mauricio Echeverry Blair. Excelente. Por favor, escriban ahí, por favor, mi teléfono, si es tan amable. Alguien que escriba mi teléfono para que los otros lo vean. 310-630-5720. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si hay campo para preguntas. Es correcto. Ese es mi teléfono. Gracias, Giovanna. Gracias a todo el mundo. Es una pelinoche. Que Dios bendiga el accionar de todos ustedes. Chao.